...como transporte, vean este reportaje. Perdona, hola. ¿Usuario de bici habitual por Madrid? Sí, sí. ¿Nos podrías enseñar cómo es circular en bici por Madrid? Sí, si tenéis un ratito para acompañarme, yo encantado. La ciudad de Madrid es un poco agobiante porque es un tráfico agresivo y tiene que haber sitio para todos. ¿Qué normas de circulación tenéis que respetar vosotros? Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los vehículos. Estamos hablando del carril bici que está en Sol, que mucha gente verá y conoce, pero es un carril que es curioso porque está en sentido contrario a los coches. Roberto, estamos viendo ahora mismo a pasar por aquí, a un ciclista. Y peligro porque se podía cruzar con cualquier peatón. Sí. ¿Puede un ciclista circular por la acera? En Madrid no. Fíjate, ahora mismo esto podría pasar, ¿esto se puede hacer? No se puede ni se debe. Si nosotros no respetamos a los peatones no podemos quejarnos. Lo hemos grabado con la cámara, pero ¿qué te has encontrado en este camino? Bueno, lo normal, coches en doble fila que te obligan a cambiarte de carril. ¿Qué puntos negros hay en Madrid? Los giros a izquierdas. O sea, grandes glorietas. Si tiene que cruzarse tres o cuatro carriles para hacer un giro, yendo mucho más lento que el resto de los vehículos, aquí toda la rotonda está de Atocha. Cualquier gran arteria de esta ciudad, que en realidad no es una calle, sino que es una autopista urbana, un carril bus con aleta de tiburón. El ciclista se siente constreñido entre una barrera y el tráfico, los ciclocarriles, que hay muchas discontinuidades, la falta de educación. Yo creo que ese es el principal punto negro. El coche no es el vehículo del futuro, el vehículo del futuro es la bicicleta. Ya sabéis que una bicicleta más es un coche menos. Hasta luego. Sin duda, la bicicleta es el transporte del futuro. A día de hoy no estamos muy preparados y los conductores son el principal problema. Estas son algunas de las conclusiones. Nos vamos en directo hasta uno de esos puntos que presenta graves dificultades para los ciclistas. Ahí está Elena Gallego. Elena, cuéntanos. Pues fíjate, Santi, ahora mismo está aquí la Policía Municipal de Madrid. Ha llegado justo a este carril bici de la calle Alcalá y hemos visto cómo estaba advirtiendo a un ciclista de que estaba cometiendo una infracción. Precisamente ellos nos comentan que los ciclistas muchas veces desconocen qué normas tienen que cumplir. Y para que nos explique precisamente esas normas, tenemos aquí a María Arnaldo de Automovilistas Europeos Asociados. Buenos días, Mario. Muy buenos días. Estamos en este carril bici, ha venido ahora la policía, pero hemos visto muchas infracciones que se han cometido. Sí, sí. En primer lugar, lo que tiene la gente que saber es que una bicicleta es un vehículo. No un vehículo a motor, pero sí un vehículo. Y por tanto, las normas de circulación las tiene que respetar exactamente igual. No puede, por ejemplo, ir circulando hablando por teléfono o llevando auriculares. Precisamente al chico que hemos visto ahí le estaba multando por eso, por llevar auriculares. Sí, efectivamente por llevar unos auriculares que está prohibido. No se le aplica la pérdida de puntos, pero las normas de tráfico son las mismas. La prioridad de paso, el no hablar por teléfono, no llevar auriculares, el no consumir alcohol o drogas. Se le podría sancionar con la misma multa. Podría sancionar a una persona que va en bici bebida. Sí, sí. Con la misma multa que le aplicarían a un conductor de un vehículo motor. Sin embargo, no tendría pérdida de puntos. Pero, sin embargo, aquí lo importante es que la gente sepa por dónde está circulando. Esto es un carril bus, un carril bici, pero que termina aquí y se convierte en lo que se llama un ciclovía. Vamos a escuchar un momento, vamos a escuchar qué le están diciendo. Perdona, una preguntita. ¿Sabes circular en bici por Madrid? ¿Es fácil circular en bici por Madrid? A veces sí, a veces no. ¿Qué te estaba diciendo la policía ahora mismo? Que tenga el ámbar, que vaya con cuidado. ¿Sabes que tienes que respetar esas normas? Es decir, no salir con el semáforo en rojo. Sí, sí, claro. Y ahora aquí, por ejemplo, mira, vamos a enseñar, Santi, este punto. Aquí hay un tema de prioridad. ¿Tú sabes quién tiene prioridad en este cruce? Me lío un poco. Pues mira, tenemos aquí a Mario Arnaldo, que te va a explicar muy bien, para que no tengas ningún peligro aquí justo, que estamos en directo. Mario, ¿qué tiene que hacer esta chica? ¿Hacia dónde quieres ir en primer lugar? Hacia Alcalá. Sí, continúa hacia Alcalá. Ella va por su carril y, por tanto, tú tendrías preferencia de paso sobre ese taxi que está girando a la derecha. Sin embargo, quizá el taxista no lo sabe y con eso hay que tener cuidado. Tú, siempre y cuando no cambies de carril, tienes prioridad de paso en este momento. Pero tendrías que respetar cuando esté el semáforo en rojo y podrías continuar. El ámbar. Pero el ámbar que hay aquí, este, permite circular hacia la derecha, no continuar. Eso tienes que tenerlo cuidado. No lo sabías, ¿a qué no? Bueno, mucha precaución, gracias. Estábamos hablando con Mario precisamente en este carril bici. Una cosa que nos ha sorprendido mucho es que hemos visto motos e incluso un coche pasando por un carril bici. Sí, sí. Este carril bici yo creo que es de los que se respetan menos. Precisamente porque se colapsa este paso y muchos motoristas creen que, yo no sé si creen que esto es un carril bus, como en Madrid se autoriza. O sea, está señalizado, hay unas bicicletas. Efectivamente, quizá lo que están haciendo es invadir el espacio que es para los ciclistas. Y posiblemente también los peatones, si no hubiera estas barreras que impiden el acceso, también los peatones hay veces que invaden el carril bici, que no es propio para los peatones. No pueden circular los peatones. De la misma manera que las aceras, eso lo tienen que tener muy claro los ciclistas, no pueden circular las bicicletas. Entonces, si alguien quiere ir en bicicleta, se tiene que bajar y en cuyo caso ya se convierte en un peatón y podría ir circulando por la acera. Salvo que la acera esté perfectamente señalizada y delimitada, que es una acera bici señalizada con colores o con una marca vial que la distinga. Pero, insisto, las bicicletas montadas, un ciclista montado en una bicicleta no puede, está absolutamente prohibido circular por ninguna acera. Pues muchas gracias a Mario. Terminamos con esta imagen, Santificate, de la policía, que nos decía y nos advertía, muchas veces es por desconocimiento, no por una cuestión de falta de convivencia, pero sobre todo eso. Todos podemos hacer un poquito para poder convivir entre todos. Muchas gracias, Selena, por toda esa información. La verdad es que si queremos ser Ámsterdam, tendemos que aprender a serlo. No tenemos calles tan llanitas, pero todo es aprender y avanzar. Hombre, es difícil hacer que una ciudad se acostumbre a respetar a los ciclistas, pero es una cuestión de muchísimo tiempo. Yo alguna vez he comentado que soy de una ciudad, Barcelona, en la que hay una histórica atención, se le presta, o sea, hace muchísimos años, pero muchos, 30, 40 años, o sea, que la gente circula con total normalidad y entonces llevo al ayuntamiento a regularlo. Y claro, a día de hoy tú vas por Barcelona y los ciclistas están perfectamente organizados y toda la estructura vial tiene en cuenta los carriles, bici, en todo, en semáforos, en pasos, en todo. Cosa que no ocurre en Madrid y eso es fundamental, pero es una cuestión de tiempo. No podemos pretender que en Madrid de la noche a la mañana sepamos respetar a los ciclistas, porque es complicado. Estoy de acuerdo, desde conciencia y educación, lo que pasa es que aquí tendemos a pensar que es más una cuestión de infraestructura. Yo siempre pongo el ejemplo de Pekín. No tiene pinta Pekín de ser una ciudad en la que las autoridades estén muy pendientes de nadie y tampoco de la gente que va en bici. Y sin embargo no hay hecatombes y accidentes todos los días. Eso demuestra que es más una cuestión de valores compartidos, de conciencia, de costumbre, que de señalizaciones, de carriles, bici, de infraestructuras y demás. Cuestión de duración y de conciencia. Claro. Sí, sin duda. Bueno, pues...